a ver es un hoyito chiquititito y luego sin lentes pero ni dicen queremos Halloween a más llegan a atracar las casas miren esta casa está bien chida ahorita les hice unas tomitas pero está bien padre desde arriba hasta abajo y los perros se producieron dice Dilan pues si quieren ya vámonos a la casa a comer los dulces miren amigos pues tú ¿quién es ese galán que viene? oigan pues ya es el día hoy es Halloween allá vienen aquellos muchillones yo todavía no termino de arreglarme yo soy la monja acá está papá seguimos arreglando las últimas cosas de aquí de la casa les voy a enseñar cómo va el asunto por cierto nos están poniendo el portón miren le pusimos estas luces a la casa que se ve bien chido aquí están estos inflables faltan las otras ah no acá están los calabazos aquí vamos a poner mesita con los dulces para que pasen los niños a agarrar los estoy poniendo acá adentro ah que te ayuda amor unos momentos después tenemos la calaverita de cuando fuimos a Disney la calabacita que diga y acá estoy poniendo las vasijas con dulcecitos voy a abrirlas y a ponerlas listo ya tengo aquí las vasijas con dulcitos hay de tocho morocho ahorita vamos a rellenar cuando se acaben vamos a ponerlas allá afuera estas acá oh están los ceditas ahí nos andan poniendo el portón entonces tenemos aquí el desorden listo ya pusimos la mesita con los dulces oigan niños ya los tenemos que ir para allá porque ya van a entrar los dulces estamos tomándoles fotitos miren así es como se ve la casa y ya de noche se ve más chida ¿y sos para ir a pedir Halloween? última de Volcaria, Dylan a la Mecha a la Mecha me voy un chorro de miedo estoy bonita vámonos ahora sí a pedir dulces no veo nada estoy bien ciega no te escuches nada ayúdame ahora sí vámonos ey, espérate Dylan ya aprovechó la primera casa vámonos 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 cuídamelos échalos allá a tu bolsita ahí ponlos otra fiesta para vaciar acá a los dulces mamá las otras las otras se llama esa sí que bien chido Karine miren acá está la Mecha wow el Dylan encontró otra casa donde hay dulces el Dylan encontró otra casa donde hay dulces ¿Dylan? ¿Dylan? el Dylan tiene que fue la cabezota listo vámonos vámonos va a darle un puñado ay no yo no veo nada con la máscara porque para ver es un hoyito chiquititito y luego sin lentes coca de perro ay Karine ahora vamos a la casa club creo que ahí están dando dulces miren wow ahora está bien chido ¿cuánto Dylan? en la foto ya nos están dando dulces los monos esos o sea están formados ya listo ya les dieron dulces a estos muchachones allá están todos los monillos se ven bien chistosos muy trajeados y las casetas pero nos faltó la música niños ¿dónde quedó la bocina Karine? acá ahí la traes es que es que la tuvimos que romper todo por dentro para esta máscara pero la bocina la otra bocina la que te ibas a poner para poner la música de papá la cena y papá todavía no viene se está cambiando y está terminando de arreglar la casa miren chicos ya se hizo de noche y así se ve la casa se ve más bonita así de noche ¿dónde está papá? ay pues tú ¿quién es ese galán que viene? ay ay hasta camina con estilacho y toda la cosa oye así te vistieras cuando sales conmigo pero llevas las del cruz azul andale muy galán a ver acomodense para tomarles una foto seguimos juntando dulces aquí están estos muchachones agarrando dulcecitos ¿listos? pueden ganar la bocina acá vengan Dilan Karim se quita la cabeza está difícil Karim ay sí ahorita sí cuando está en la escuela no listo uno queda aquí en a ver Dilan azul vamos miren ya anda todo mundo en las calles pidiendo Halloween Hay un chorro de estrazos bien chidos. Allá van unos dinosaurios. Este niño se lo robó un marciano. Seguimos atracando. Pero ni dicen que queremos Halloween. Nada más llegan a atracar las casas. Miren, esta casa está bien chida. Ahorita les hice unas tomitas. Está bien padre. Desde arriba hasta abajo. Y los perros. Se producieron. Y hasta traemos la música. No se monetizará. No traigo las máscaras. Es que no veo nada. Ya está bien de noche. Vamos a las siguientes casas chicos. Miren, arriba hay un fantasma. Hola mecha. Wow. Ahí van a pedir dulces los niños. Mira quién está bailando. Siguiente. Siguiente. Bolsitas de dulces. Andale Dylan. Ya va bien pesadito. Además se agarren de una eh niños. Alan. Miren la mano. Miren la mano. Miren la mano. Miren chicos, aquí está Chucky. Ay, qué miedo. Ay, Karina se está desarmando, chicos. Vamos por más dulces. Ya pesan las bolsitas, ya pesan. Y después, directo al dentista. La diabetes. La diabetes. Listo, más dulcecitos. ¿Cómo se dice, niños? Listo, más dulcecitos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Karina? Ya se anda desarmando el Karin. Pero te llevo también el traje en la mañana a la escuela. No, porque se te cae la bocina de enfrente. ¿Dónde está Dilans? Ahí viene el Dilansín. Este es mi amor. Está bien padre este dinosaurio, miren. Vamos a la siguiente casa. Y nadie está gritando que queremos Halloween. ¿Cómo se dice, niños? Gracias. A ver, Dilans, voltea. Ay, qué guapo. Ay, le hace... Le mueve la pastilla. ¿Cómo se baila la canción, Dilans? El Dilans, el Dilans. ¿Cómo se baila la canción? A ver, tú, Dilans, ¿cómo se baila la canción? ¿Cómo se baila la canción? Ay, sí le sabes. Vamos, ¿ya agarraron de ella? ¿A salir de ahí? Creo que no. Sí, no. Ay, no lo grabé. ¿Cómo bailas, Dilans? ¿Qué es el Dilans? Mira, Dilans, te habla un payaso. Uy. Acompáñame. Pásale. ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias. Listo. ¿Ya fueron enfrente? ¿Dylan, ya fuiste ahí enfrente? Mira, ya. Mira. Mira. Ay, palomitas. Mira, agarraron las palomitas. Yo quiero unas palomitas para mí. Bueno, nada más, niños. Yo ya estoy. Vámonos. ¡Wow! Agarró un dulcito. Creo que no los grabé para el Insta. Pero miren, ahí están. Las tres bocinas. Papá. Karim. ¡Dylan, voltea a ver, Dilans! ¡Ahí fue tú! ¡Eso! El monillo. ¡Eh, papá bien galán! ¿Qué dijiste, mi amor? Es que yo quiero ir a la casa a comer los dulces. ¿Ya quieres ir a la casa a comer dulces? ¿Ya no quieres pedir más? Dice, Dilans. Pues si quieren, ya vámonos a la casa a comer los dulces. Miren, amigos. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué chido se ve? ¿Qué, mi amor? No, no, de ahí ya la dejamos. Bueno, espérate, porque viene carro. Espérate. ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¿Qué quieres, Dani? ¡Agaron una bolsita! ¡Hola! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, ya fuimos a vaciar los dulces a la casa. Y ya traemos vacíos aquí. A ver, si ahorita vamos a alguna plaza comercial, ¿verdad? Sí. Sí, como que ya había. Toma uno. Ya se acabó. ¡Toma uno! ¡Y se toma uno! ¡Ya espero! Llegaste tarde, compa. Hemos acabado aquí con el chavo del ocho. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué, mi amor? Ah, tienes otro dulce. Mételo. ¡Ay! Hemos acabado con... ¡Nunca se te ha visto nada, ¿verdad? ¡Ay, mi máscara! ¡Ay, no, que es mi capa! ¡La tiré! ¡Ay! Así les decía, terminamos con las casas de aquí de la privada. Ahora, ahora, ¿a dónde la giramos, compa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdona! Cuando vació los dulces, le pegó con la... Con el palo este. Con el palo de la mamá. Allá se ve la casa. ¡Ah! Desde acá se ven las luces. ¡Ay! Me ando tropezando. Los niños ya están abriendo los dulces. Miren, nada más estos de aquí son de Marco, ¿verdad? Sí. Todos son de Marco. Uno inventa. ¡Jala! Va a poner tiendita. Y acá están los de... Estos son los de Karim. Y estos son los de Dylan. ¿Por qué? ¿Cómo se los hace? ¿Eh? ¿Cómo se hace? Porque los tuyos los vacíen la rosa. Y los de Dylan los viene a vaciar al final. En la de Miki. ¿Cómo te fue Dylan? Quiero que te pide. Quiero que te pide. Quiero que te pide. Quiero que te pide. Ah, sí. ¡Qué padre! Esa yo la agarré. Esa yo la agarré. Ahí está Karim. Y seguimos pidiendo dulces, pero en otra privada. En la del amiguito de Karim. Me regalaron una serpiente. A ver. Le regalaron... ¡Hala! Era la propiedad de la casa. Pero le dieron permiso. Mira, el amongus. Ah, sí, el amongus. Le di el chocala. Y aquí estoy yo. Vamos a seguirle. Vamos. Vamos. No sé cómo Karim puede correr con eso. Yo ni siquiera puedo caminar. Mira, en esta casa está chida, decorada. Hola, chicos. Miren esta casa. ¡Wow! ¡Qué miedo! Miren, ahí está Shuki. ¡Hala! Qué bien, chido. ¡Qué guaje un padre! ¿Feliz que va la fe? Sí. 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 Miren ahí viene un payaso Del terror Miren cámara, Carlos ya tomaron la foto ¿Ya está? Sí Pues ya terminamos el Halloween Estamos haciendo escenar Con salchicha Y pues ya mire ya Se acabó el glamour Se acabó el glamour Por acá está Dylan Dylan todavía anda en modo Drácula Dice papá que Dylan parece Drácula El bonillo Está bien dormido mi bebé Y acá está Karina parece borrachito Miren cómo tiene la corbata Los pelos Y yo mejor ni me grabo Así que bueno Hasta aquí vamos a despedir el video Despídete Karina Así que hasta aquí vamos a dejar el video Comenten en los comentarios De que se disfrazaron Bye 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 Hola a dos A A A A Gracias por ver el video.